Hola chicos, bienvenido a un vídeo con mi madre, el error de la familia de mi abuela. Hola, hola chicos, ¿qué tal estáis? Valentina, ¿qué estás grabando? Sí. Si supiera el repertorio, ¿verdad Vanessa? De vídeos que tenemos de Valentina, o hay que pensar en el vídeo, por favor, las historias que se montan en la zona. Ahí va con el móvil y el... ¿verdad hija? Ajá. Mira, ¿quién falta de la casa? ¿Dónde están los demás componentes? El abuelo está ahí trabajando con el móvil. ¡Abuelo! ¡Ay, no andas a la puerta! ¡Uy! ¡Saludad! Así, mira Valentina, tú tienes que grabar lento, así, liado al abuelito. Hola. Dile a lo que estabas jugando tú, Valentina. Mira, mira, mira qué va jugando, mira, ve. Aquí. Explica lo que tú has hecho, cariño. Y esto. ¡Eh! ¡Me mata! Acidente de... en directo. Aquí. Esta es la cosita que estaba jugando yo. Sí, pero enseña, enseña a todas las cositas. Mira, todo lo que tiene aquí en medio. ¡Ay! Como cuando tú haces lo mismo tú solita, cariño. Mira, tú lo haces en medio. Ay, sí. Bueno, ¿me lo presta un momentito? ¿Qué ha hecho la abuelita de comer hoy? ¡Pucherito! ¡Pucherito! ¡Hola! Ayudante, choca a estos cinco. ¡Je, je, 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 je! ¡Y falta una para enseña! ¡Ah, la tita! Pero espera, es esta parte que se está vistiendo la tita. Espérate que se visca. Ahora vamos. Está ahora mismo visible. Bueno, aquí tenemos un pucherito, Vanessa. Que hay un día de lluvia, ¿verdad, cariño? Un día de lluvia, ¿eh? Toda la noche entera lloviendo, chicos. Toda la noche, toda la noche. Yo me levanto con una de raíces. ¿Por qué, cariño? De la lluvia constante. Que da a tu cabeza. A mí es que el nublado me da... La lluvia me da una luz. A mí la humedad, chicos. La humedad no es la que me sienta. Bueno, chicos, a continuación os vamos a... Os voy a poner un vídeo del Costco que fui el otro día con Yuli. Lo grabamos a última hora. Saliendo ya. Nosotros grabamos siempre los vídeos pre, ¿verdad? Saliendo y guardando la compra. Porque es la mejor manera. A mí me llegué a ver y chiquitín a ver. Yo le dije a mi cápiz y... Un poco más y ni lo vi yo. Bueno, vamos a ver a que... Os voy a enseñar el pucherito, ¿vale? Vamos a ver a que la válvula termine de soltar. No, no, vamos a ver. No, no, vamos a ver. Que te queda sin tu empanada. Y encima la sentó estropeada. ¿Qué te la sentó estropeada? Bueno, la lluvia del Costco. Ah, la del Costco te ha estropeado la sentó. No, porque se iba corriendo con el coco. El mojado. Bueno. No, Valentina. Por cierto. Tengo sofá nuevo. Ah, verdad, verdad. ¿Se ha comprado un boli? Sí, miento. Uf, verdad, no me he dado cuenta. Bueno, no, miento. No ha sido un boli. Pero él te ha matado un pirufo, ¿verdad? Ha sido... O sea, no hay un unicornio. Ha sido... La tinta que se le echa los sellos de... De esto. O el tintero. Se me ha... Se me ha reventado. ¿Queréis, chico, un quesito y un piquito? Venga, coge esto. Mira, estos picos los hemos comprado nosotros en el Costco. Ah, ¿verdad? Y vienen, enseñálos, Julio. Está en el paquete grande. Aquí tenemos nosotros. ¿Queréis saber? ¿Ten los picos de la Costco? Sí, sí, son del Costco, sí. ¿Queréis saber qué vez que vamos al Costco? Ahora, mi vida, voy a poder sacar ya esto. Nos encontramos un montón de seguidores que dice que... Cuidado que vayan a borrar sobre el dinero. Que se han hecho socio del Costco por nosotros. Mira, esto es lo que hemos comprado en el Costco. ¡Hala! ¡Finalidades! Y viene un montón de... ¡Ah, que viene el surtido! Sí. ¡Uy, qué bueno cuánto va esto! No me acuerdo. ¿Qué bueno? Yo no sé si estará en el vídeo anterior... No sé si estará en el vídeo ese que me voy a enseñar nosotros ahora. Pero bueno, tampoco enseñamos precios, sin que... Bueno, no es que ya. No, que te vas a ir para nada. Está muy bien. Bueno, venga. Ya espero a ver que esto termine y nos seguimos. Esto es muy bueno. ¡Que Vanessa, nuestra panadera, no nos ha traído pan! Y tenemos puchero, pero bueno... ¿Has dado la cara? ¿Has dado el derrero y el puchero del palo? ¿Hay conmigo que vamos a comer? No, no, escuchadme. ¿Con un piquito el pucherito? ¿Qué tenía yo? Porque ayer compraste tu pan y me lo trajo también ayer. Un pan de antes de ayer y lo vamos a recuperar. Lo metemos en la freidora. Vamos a revivirlo. Tenemos tres bollos, vamos a revivirlo. Mira, ya está aquí el pucherito. Vamos a apartar todo lo que es el caldito y todo lo que tiene adentro. No, primero no van esas. Yuri, dame una copita, anda, de cerveza. No, no. La cervecita, anda. ¿La copita va bien? Sí, sí, nos voy a... Sí, se me viene, va. Se bebe vacío, ¿eh? Que no, Julio. Ay, Dios mío. Ahora se nos bebe la cerveza. Bueno, se bebe vacío, ¿eh? Sí, a nosotros nos gustan las copitas. ¿La copita? Ah, no. Ahí arriba, ¿no? Tiene que haber dos, Julio. ¿Esa? ¿Esta es la miel o la de Vanessa? No, mira, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Pues venga. A ver. El jamón ese ya se ha terminado. Tienes que quitarlo. Ahora hay que chuparlo. Ahora lo ponemos... Y cuando ya le está quetado. Escúchame, ahora lo ponemos de una cuerda ahí. Aquí de una cuerda, sí. Y lo ponemos como los pica piedra. De una cuerda. Y lo metemos en la olla que hierva. Y después tiramos y lo subimos para arriba. Y hacemos un cardito. Lo que habría que cortarlo. Porque con los huesos de amor no veáis, chicos. Está enfadada. ¿Ustedes saben por qué? Porque hoy viernes tenía su clase de baile. Pero como está con principio de bronquitis. Bueno, ya está mejorcita. No puede ir. Y eso por la frustra a ella. Pero bueno, él lo lleva bien. ¿Verdad, Nico? No. Nico. Y la alegría que nos ha dado. Que ya por lo menos la fiebre se te ha quitado, cariño. ¿Cuántos somos? Pues somos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, cariño. ¿Y yo? Sí, ya me te he contado. Bueno, pues venga. Cuidado, ya va a quemar, hija. No, ya lo está haciendo Vanessa sola. ¿Verdad? Uy, 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 uy. Vanessa. No. Y rebosó. ¿Qué, mi vida? Espera, que estoy grabando, Julie. ¿Qué agua? ¿Qué agua? ¿Qué más caldo? Uy, la he hecho más caldo. ¿Qué más caldo dice? Y nos metemos y cogemos... Y cogemos una piscina ya. Y nos metemos. Y cogemos flotas y nos metemos más caldo. ¿La he hecho más? ¿La he hecho agua? Que no, no le he hecho agua. Pero si fuiste el puchero que he hecho. Si he hecho seis litros de puchero, cariño. Pero eso está muy concentrado. No lo sé, vamos a probarlo. Venga, coge la cuchara y vamos a probarlo. Venga, voy a la cara de Julie. Venga, cariño, prueba el cardito. A ver si le echamos más agua. Pero tú no dices que a ti no hay nada. A ti el calor no te afecta. Que a ti el calor no te afecta. Venga, vamos. Sí, a temperatura del sol. Venga, que es súper tarde. Oye, espera que llegara mi niña de trabajar. Ya he llegado a las 3 y cuarto. Y es que quiero comer con ella. ¿Te va a dar un porrocito? Ah, no, ¿se ha hecho caso? Que te haya hecho donde ha llevado la vagina. A ver. Está en su punto, ¿a que sí? Sí. No se le puede echar más agua. No se le puede bautizar. Sí, que está así que son... Julio sé que son seis litros de... de cardo, cariño. Estamos en fin de semana. Hoy concretamente es viernes. ¿De carnavales? ¿A final de falla? ¿Pero a qué día estamos? ¿Viernes qué? Ah, a nueve. Nueve viernes. Vamos, vais a tener el vídeo, vamos. Recién cocidito del horno. Lo hemos hecho y vamos a subirlo. Bueno, pues venga, voy a echarle los... En tiempo real. Voy a echarle... ¿Qué le he hecho? ¿Fideos o arroz? Fideito. Venga, venga, pues fideito. Bueno, pues vamos a apartarle... A Marquitos. No, echa más, echa más, echa más. Más, más, más. Y así ya come mañana también usted, de cariño. Sí, porque es que ha hecho mi madre ocho litros de puchero. Venga, sí. Como que está riquísimo, está en su punto. Porque le he echado también los restitos del jamón que hemos cortado, chicos. Ah, lo he cortado al final. Y bueno, lo que no vale para comer. Y eso se lo he hecho al puchero, no veas. Ya está. Venga, echa la Marquitos también, que quiere también zanahoria. Zanahoria. Mira, vea, aquí hay más. Vea, esto es lo que le he hecho al puchero. Y esto está muy... ¡Uy, el pan! ¡Uy, el pan! Ya ha parado, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Ay, lo que ha hecho con el... ¡Ay, lo que ha hecho con el pan! ¡Uy! Por eso está crujientito. Claro, claro, está crujientito. Bueno, pues venga. Venga, pues escúchame, ponle a tu hija su pan también. Nicole, ¿tú quieres tu pan, cariño? Obviamente. ¿Quieres tu pan, verdad, mi vida? Sí. Sí. ¿Quieres el pan? Sí. Sí, ¿no, cariño? Ya, Valentina. Pues cógéselo y météselo también en el... Venga, echa la matata. Ya está, ya me he hecho el pollo. ¿Qué pollo te has echado? Ese hace cacho también. Hay mucho pollo ahí. Más, más. Ya me he echado un trozo más grande que ese y ese. Venga, y ahora la zanahoria. Zanahoria me he echado yo también. ¿Puedo coger esa también? Coger esa también para Marco, que le gustan mucho las zanahorias. Pues vale, y patata me he echado media, porque patata no nos gusta ninguno de los tres. ¿No? No. Pues si nos gustan los tres, ¿para qué te la he echado? ¿Puedo echar el pan de la leña? Bueno, el Marco un poquito. Porque a nosotros nos gusta mucho. ¿Puedo echar el pan de la leña? El pan de la leña es helado, cariño. Bueno, pues esto le voy a dejar un poquito de tapado. Sí, por lo que hay ahí. Mira, compra mi Yuli harina de almendra y en el Costco, porque dice que va a ser no sé qué. Creo que dice que va a ser. Un bizcochito. Un bizcochito de almendra. Ah, yo también he comprado harina de garbanzo. Y otra cosa más sin gluten, porque la Valentina y yo vamos a hacer un bizcocho de hecho plato. Muy bueno. Y lo vamos a hacer sin gluten. ¿Esto cuánto tiempo se pone, vale? ¿El pan de tu hermana? Yo lo pongo a 180, 6 o 7 minutillos. Bueno, pues venga, vamos a escurrir los garbanzitos, porque tengo estos garbanzos. ¿Aquí en este escurrito los puedo? Sí, ahí mismo. Venga. Toma. Chicos, seguimos sin, toma, seguimos sin lavaplato. ¿Y eso? Está estropeado el lavaplato, Dios, se nos ha estropeado. Pero no, está ya más nuevo esta semana. Ya, esta semana no funciona. Vete, el lavaplato está contento. No, no se ha pedido fábrica. Está nuevo, pero ya está, se ha estropeado. Es una marca buena, ¿eh, chicos? Mira, no nos ha durado, ¿cuánto nos ha durado? Es que ya lleva dos averías. A ver, dos. ¿Es lo que? Así que tenemos el fregado a mano, chicos. El otro día quité un fregado. Uy, Dios mío, ¿qué mismo que voy a quitar ahora? Venga, enjuágalo, cariño. Cariño, a la niña no le gusta el pan muy negro, ¿vale? A la niña le he puesto tiempo, cariño. Ah, a la otra no le había puesto tiempo. Sí, pero la había puesto más. Y me volvió el video. Vale, vale. Bueno, chicos, pues ustedes saben lo que yo estoy haciendo también. Porque aquí tiene mucho caldo. Y es que está súper bueno. Me ha salido rico, 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 rico. No está muy guía, ¿no? No, no, está muy bueno. Es un buchero. Estoy para congelar porque después para la noche, ¿vale, chicos? Mira esto, me salen a mí aquí cuatro platitos, que son los que quedamos aquí muchas veces por la noche. Y me indicó mi Aaron, yo y mi Julio. O mi Julio y yo. Echamos unos fideitos. Y no veáis, con un huevecito así duro. Y... Mabía. Es que fíjate todo el buchero que me ha salido. Es que esta olla es súper, súper, súper grande. Bueno, pues nada. Venga, vamos a apartar. El buchero. A ver cómo lo hago. Ay, el cuenquito es así, que sean hondos. Porque mis platos que yo tengo de diario, esos de alcopar blanco, no es que tengan muchos fondos. Y a mi Nicoya y a Julio, pues, le dan mucho coraje. Ellos quieren tener espacios suficientes para que no... Está a gusto. Ahí, pues ya está. Pues si tengo estos cuenquitos, están súper chulos. Mira qué bonitos son. Un poquito así en azul. Bueno, pues voy a poner la mesa y ahora nos vemos allí. Bueno. Nicoya, te tocó pelar la papa, ¿no? Ajá. Es que yo le echo la papa con la piel, porque si no, es que se me desmenuza, ¿verdad, Juli? Pues así mejor. Así, con la piel mejor, ¿no? No, no, que se me desmenuza. Pero si te desmenuza, te quedas sin papa, cariño. No tienes que pelarla. Y no tienes que pelarla, ¿no? Eres muy flojilla, ¿no? No, no le digo. Bueno. ¿Puedo apelar patata o no? Dios, claro, no me quiere patata. Encima que me la pela. Dice que no, vamos. A mí me da más coraje que a ti pelarla. A mí me entiendes tan canta para que me hagan yo. Es la verdad, pisarada a Julio. Por eso te has mandado el marrón a patina. Ay, Nicole, que me pesa el dedo. Echame la patata ya. A mí me la da sin pelar. Pero no me la ha pelado, tío, Julio. ¿Has pelado? ¿Sí? Mira, a ver, te meto la piel en el cuento. No, 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 no. Eso no es nada, coño. No, no, no. ¿Quieres? No, no, no. Vale, vale, vale. Chicos, que me dice mi Juli de que... Qué bueno, que te llenen las uñas de papa por dentro, ¿eh? A ver, chúpate lo dejo. Le di la patata a mi Juli para que me la pelara, ¿eh? Pero me dice, no, yo no tengo ganas de comer patata. Lo que no tiene ganas de pelarla. Es que soy flojo, tío, de verdad. Dios, no se come la patata por no pelarla. Dios nos cría y... No, ¿cómo es? Dios nos cría y nosotros nos juntamos, ¿no? No le digas flojo a mi padre. No le digas flojo a mi padre. Por favor. A ti sí, a mí no. A mí sí, a ti no. Bueno, pues han quedado bien los cuenquitos. ¿Aaron, te queda mucho? No. No. Bueno, pues bueno, vengan, ya pon aquí la cámara. No, 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 no. Juli. Por favor, tío, de verdad. ¿Será posible? Ya va a cortar, mi chico, mi chico, va a cortar para echarnos la bronca. Hombre, es que son unos cochinos. Es un cochino. Es un cochino. Ay, madre, madre. Es un cochino. Es natural. Es natural como en la vida misma. A ver, todo el mundo lo hace. Hasta arriba y lo hace. Vale, hijo. Mira, mira, tú también, mira. Bueno, pues venga. Aarón, que sepas que aquí todo el mundo te han dicho dónde está y lo que estás haciendo. ¿En qué? ¿Qué pasa? Simplemente con el... No. No está bien. Y eso que estamos comiendo ahí, la verdad. Bueno, pues nada. Venga. Vamos a esperar que salga. Bueno, porrín. ¿Qué? Pues no te rías. Valentina. No. Escúchame. Televisor afuera. Es que Valentina, cuando te va a tener televisor, no come, chicos. Y yo quiero que comas. Bueno, ¿qué papá? El del puntero del bracero. ¿Qué ha puesto el bracero? Llegalo, llégalo. Mi hermana, que estaba de aquí, no me estábando con él. Bueno, venga. Oh, esta es mi familia, chicos. Ok, va a hacer frío. Sí. Y hacemos forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!